Hola amigas, son los amigos de la Intef, o como dice mi amigo Orca Fernández, al que espero que hayáis visto ya en numerosos knocks como este de eventos de facilitación. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por estar aquí conmigo. Y si me estás viendo en directo, pues nada, hoy es jueves 8 de marzo y son las 8 y 4 minutos de la tarde y concretamente te estoy dando la bienvenida desde Madrid y desde el barrio de Moratalaz. ¿Quién soy yo? Bueno, soy Juan Morata o J. Morsa, como se me conoce en las redes sociales. Por decirlo de Morana, aún no es más educativo en el sentido de que soy psicopedagogo, formador, creador de contenidos, pero ahora hoy estoy aquí como autor y facilitador de esta nanoexperiencia de aprendizaje en la que hablaremos un poco sobre eso, sobre dispositivos digitales y cómo aumentar su rendimiento. Y de paso, trabajar el nivel B2 de la competencia 5.1, resolución de problemas técnicos, del área 5, de resolución de problemas del marco común de la competencia digital docente. Y digo juntos porque aunque yo esté ahora mismo dando la cara aquí delante para que tú me escuches, sé que me gustaría que la gente que estáis ahí, ¿no? Pues que a través del hashtag que hemos creado para el evento, bien Directo Interf o Rendimiento Dispositivo Digital, me contéis un poco cómo lleváis el curso, cuáles son vuestras dudas y sobre todo también, pues por ejemplo, cada cuánto cambiais un dispositivo móvil o cuáles son las estrategias para alargar esa vida útil de nuestros dispositivos que normalmente usamos y que no compartimos, pues bueno, pues ahora es el momento de compartirlas. Y es que cuando yo estaba creando este NOC, estuve pensando en, yo no soy un nativo digital, en el sentido de que, por ejemplo, mis padres no me entretenían cuando era bebé con una tableta o con algo, sino normalmente era la televisión o me dían un cuento o me hacían en el avión para que yo comiera, pero no tenía una tableta para poder coger y jugar mientras estaba comiendo o tenía una videoconsola fácil, ¿no? Entonces, recordando un poco todo lo que yo hacía, me llegó a la mente esos primeros teléfonos móviles que eran como muy grandes, ¿no? Como un ladrillo, ¿no? No sé si eran marca Nokia o qué, pero recuerdo que, bueno, no tenían ni siquiera tampoco el juego de la serpiente, que eso fue luego una revolución después, sino tenían, si acaso, lo del tono de llamadas, que a lo mejor podía ser algo diferente al ring-ring habitual, y sobre todo también mensajes de texto. Y entonces me puse a pensar y dije, ¿cómo ha cambiado el tiempo, no? Desde aquellos momentos que a lo mejor son de los años 90 y hasta hoy, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado los dispositivos móviles? Y empecé a reflexionar un poco sobre cómo eran las baterías de entonces, cómo eran las de ahora, y cómo es el rendimiento de esos dispositivos, porque antes duraban un montón, a lo mejor los enganchábamos y mira que los cargábamos durante horas con un enchufe, pero luego también duraban horas o días. Y entonces me empecé a plantear acerca de si realmente el rendimiento de esos dispositivos móviles ha bajado o realmente es que como ahora ya no solo los usamos como móvil para llamar ni mensajes, sino que tenemos WhatsApp, tenemos un montón de cosas, pues dije, ¿realmente han bajado? No sé, ¿cuál es vuestra opinión? Y nada, pues investigando un poquito sobre el tema, digo una cosa que se llama el efecto memoria. No sé si sabéis un poquito de qué va el asunto, pero efectos generales, las baterías de móviles hay de muchos tipos, ¿no? Tenemos níquel, tenemos cadmio, pero sobre todo litio, y resulta muy curioso que una de las cosas que causan esa falta de rendimiento, por decirlo de alguna manera, esa bajada de rendimiento, somos nosotros. No es que a lo mejor la empresa haya decidido coger y crear dispositivos menos eficientes para que compremos, que también lo que se llama obsolescencia programada, sino también, pues por decirlo de alguna manera, ocurre que como nosotros no dejamos descargar nuestro teléfono móvil, lo que ocurre es que en esas baterías se crean pequeños cristales, y esos pequeños cristales lo que hacen es que haya una falta de conexión. Es decir, que si yo tengo un cristal en medio de una batería, cuando antes sea toda la batería, obviamente ya no se me va a cargar al 100%, como normalmente estábamos habituados, sino al 99%, ¿no? No sé, ¿os ha pasado eso alguna vez? Pues no sé, pues es que la verdad es que es muy curioso, porque no solo eso, sino que ahora también los móviles incluso se terminan apagando antes de descargarse completamente. Y claro, eso es un poco también intención de la empresa en el sentido de que luego esas baterías sean reemplazadas o incluso esos móviles, porque también hay móviles que tienen la batería pegada, ¿no? Como los unibody que se llaman, y bueno, pues hay que coger, y una de esas soluciones que hablaremos luego en el reto y todas esas cosas, sería eso, el intentar encender el móvil y esperar a que se descargue completamente, dado que si no, pues lo que vamos a conseguir es que cuando vayamos a cargar nuestro teléfono, cada vez carguen menos. Pero no solo eso, nos pasa en nuestros dispositivos móviles, ¿verdad? Calculándome y viendo un poco qué cosas nos pasan, otra de las peros que tienen nuestros dispositivos móviles para bajar su rendimiento y que al final terminemos desechándolos porque no funcionan como esperábamos o como al principio los usábamos, es el almacenamiento. El almacenamiento es todo lo que tiene que ver con la memoria del teléfono. Es decir, cuando nos aparece ese mensajito de no puede instalar esta aplicación o no puede sacar más fotos porque su teléfono está lleno. No sé, esto, ¿cuántas realmente aplicaciones tenemos instaladas en el móvil y cuántas realmente de esas aplicaciones que tenemos instaladas las usamos realmente? Yo viendo también mi teléfono móvil y haciendo alusión un poco a lo que yo tengo a mano, yo veo que sí que tengo un montón de aplicaciones instaladas, unas me dejan eliminarlas, otras no. Y veo que realmente al final no las usas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso es productivo? ¿O hasta qué punto eso me interfiere en el rendimiento de mi dispositivo móvil? No sé, quería coger y compartirlo con vosotros. En el sentido de que vosotros también me digáis cuántas de esas aplicaciones realmente estáis usando y podríamos prescindir, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las aplicaciones que uso, por ejemplo, en el aula es el Kahoot, ¿no? Que ya veníamos en el blog hablando un poco sobre el potencial de los dispositivos móviles en el aprendizaje. De hecho, en el Facebook del grupo ha salido un debate acerca de dispositivos móviles sí o dispositivos móviles no, ¿no? No sé, me parece curioso y sobre todo, por ejemplo, otra de las soluciones que yo tengo en cuanto a eso es que todas las fotos y todos los vídeos que genero automáticamente me van a una nube, ¿no? No sé, estas son algunas de las cosas que nos pasan en los teléfonos móviles y que tampoco quiero daros todas las soluciones porque llevamos dos días de curso y eso es lo que se trata el reto final, ¿no? Pero sí que me gustaría decirme, ¿cómo lo hacéis? Contármelo con el hashtag rendimiento dispositivo digital, ¿no? Rendimiento Disp o Directo Inter. No sé, este vídeo de facilitación es simplemente ponernos cara y voz porque normalmente los eventos de facilitación son un poquito más a posteriori del curso. De hecho, llevamos dos días y estoy alucinando con la cantidad de mensajes y cantidad de retos que ya estáis haciendo de por sí. Y entonces, pues bueno, pues voy a coger y voy a solventar algunas de esas dudas que he encontrado en la plataforma y por si acaso surgen algunas otras, pues que puedan salir, ¿no? Por ejemplo, Ijigobu, que no sé muy bien si se dice así o no, que me corrija si tiene Twitter o me vuelva a escribir en el espacio de ayuda de nuestro NOC, me dice que si puede usar herramientas interactivas para presentar el reto. Y yo le digo que sí, que realmente las herramientas que yo he asignado o que desde el Intef hemos pensado que serían fáciles para defender un poco nuestro reto final, son solo orientativas, con lo que aceptamos barco y cualquier cosa que nos digáis. ¿Vale? Pero es que no solo eso, sino sobre todo que cualquier, no sé cómo decirlo, pero vamos, yo creo que todo esto de presentarlo en un formato o en otro da un poco igual, ¿no? Lo importante es que podamos alargar la vida de nuestro dispositivo móvil y porque así también no solo nos ahorramos el dinero, ¿no? Que nos supone el comprar otro dispositivo, sino también el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, hay un montón de productos químicos que también alteran el medio ambiente, como puede ser el famoso coltán o que también tiene implicaciones sociales. Pero no me voy a tener en causas ambientales ni sociales, que eso son temas de otros NOCs y edupeers incluso. ¿Vale? Repasando un poco las redes sociales, Facebook, Twitter y tal, estoy viendo que estáis compartiendo un montón de tweets muy, muy, muy interesantes. Uno de ellos que me ha llamado mucho la atención es el proyecto, el de proyectos de Smart School de Samsung y que habla de cómo usar el dispositivo móvil. En el sentido de que a lo mejor no es específico de cómo aumentar su rendimiento, pero sí nos ayuda a, si tenemos algún tipo de dispositivo móvil, cómo podemos desarrollarlo en el aula y darle un uso más pedagógico, ¿no? En la línea en la que hablábamos antes, ¿no? Dispositivos móviles en el aula sí o no y de qué manera. Pero no solo eso me ha llamado también la atención. Es que me estoy alucinando porque llevamos dos días de NOC, son diez días y ya estoy viendo una cantidad de retos finales, la verdad que súper interesantes y, no sé, me gustaría también un poco enseñaros algunos que me han llamado mucho la atención y sobre todo por la rapidez, porque es que llevamos dos días. Uno de ellos es de mi querido Juan Espósito, que lo que ha hecho es un geniali, en el sentido de que, como podemos ver, hace como alusión a las características de su móvil, para qué lo usa y sobre todo también en cuáles son las soluciones, que lo que ha hecho es un poco meter vídeos de YouTube a modo de consejos. Me ha parecido muy interesante y sobre todo ese parpadeo me llamaba mucho la atención. Otros que también me han llamado la atención, por ejemplo, son de Moni Morena. No sé si está llamada así o no, pero bueno, ella misma se autodomina como multifusional teacher, que también ha usado Geniali como plataforma para coger y compartir el reto final y en el que, por decirlo de algún modo, también me ha gustado mucho en el sentido de que no solo se ha basado en qué es lo que hace que mi móvil no funcione y qué consejos puedo aplicar para que no tal, sino también nos ha incluso hasta remitido a cursos externos por si queremos más información. Lo que me parece también muy, muy, muy interesante. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, también Guillermo Medrano, que en su línea también nos ha hecho uno de sus dibujitos, en el que representa un poco todo lo que tiene que ver con los dispositivos digitales y cómo podemos hacer rendimiento. Él nos habla, por ejemplo, de secretos como limpiar el caché, ordenar y cerrar aplicaciones, no sé, me ha llamado mucho la atención. Y sobre todo también ha hablado incluso sobre aplicaciones y cosas que, por ejemplo, yo no tenía mucho en cuenta. Por ejemplo, el tema de la luz. El tema de la luz a mí me ha llamado mucho la atención porque es verdad, cuando tú tienes más luz en el móvil, gasta más. Y por tanto, el rendimiento es menor en el sentido de que te dura menos la batería. Y bueno, y sobre todo otro que también me ha encantado es de Rubén F. Santiago, que ha hecho una gamificación del tema. Es decir, ha cogido un Trivial, también en Geniali, y nos hace un reto que podemos perfectamente aplicarlo en clase. En plan de una vez explicado a nuestros niños un poco qué es en los dispositivos digitales y cómo aumentar su rendimiento, pues, no sé, está muy curioso en el sentido de que pinchas en cualquier quesito y te hace una pregunta y para ver la respuesta tienes que dar al ojo. No sé, me parece una flipada y la verdad es que yo creo que es uno de los retos que más me ha gustado. Pero bueno, esos no son los únicos retos. Creo que hay como 8 o 10 actualmente. Y bueno, ni qué decir tiene que si no has hecho ningún reto, tranquilo, no pasa nada. Es que esta gente es muy adelantada. Llevamos dos días, como digo, y todavía tenemos como 10. Concretamente, tenemos unos plazos que, por si no lo sabes, tenemos para entregar y autovolvarnos el 16 de marzo a las 18 horas. ¿Vale? Y tenemos hasta el 19 para solicitar nuestra insignia. Por lo que, bueno, lo que voy a hacer ahora es compartir un poco la pantalla y os voy a enseñar un poco cómo hay que hacer todo esto de reto y cómo se solicita la insignia con el fin de que solventar cualquier duda que ocurra. Y luego después volveré a Twitter a ver qué estáis comentando porque me conozco, soy muy rápido y a lo mejor no os doy tiempo a comentar nada, pero me gustaría saber un poco también de qué va. Entonces, voy a ir y os voy a compartir pantallita para que veamos cómo vamos. Si os dais cuenta, y espero que me veáis, ¿vale? Estamos en lo que es la bitácora en sí, ¿no? Y entonces cuando nos metemos en el principio, tenemos el vídeo del comienzo, ¿no? Que lo pusimos hace dos días, el área 5 de resolución de problemas, como os decía antes, y 5.1 de resolución de problemas técnicos y el nivel B2, ¿no? Para saber más un poquito tal, y el cuestionario inicial. Este cuestionario inicial es muy interesante que lo hagamos porque un knowledge lo que hace es un poco comparar el antes y después de nuestra intervención en estos NOCs con el fin de ir midiendo un poco hasta dónde llega la competencia digital docente, ¿no? También tenemos lo de ideas claves, como cualquier otro NOC, en el sentido de que, pues, su justificación, las páginas, tal, con un sencillo test donde podemos contestar, ¿vale? Y el para saber más. Y finalmente, el reto. Que vamos a lo que nos interesa, ¿no? El reto realmente lo que nos dice es que tenemos que crear un... Coger un dispositivo, el que usamos de manera más habitual. De hecho, incluso ha habido gente que ha hablado sobre la posibilidad de intentar hacerlo con ordenadores porque quería darle también un empujo a eso. En este momento nos estamos centrando sobre todo en dispositivos digitales y en dispositivos móviles digitales. Entonces, bueno, pues eso puede ser lugar para otro NOC o para cuando hagáis la evaluación de este NOC. Decir, oye, mira, a mí me gustaría que hubiera un NOC específico de PC. Pero bueno, no descarto y si lo queréis compartir, encantadísimo. Entonces, pues, vamos a ver ese dispositivo que usamos de manera habitual y lo que vamos a hacer es un resumen, ¿vale? Y con sus soluciones de forma guiada en un cartel, una infografía, un poste digital. Un poco donde podamos coger y reflexionar. Pero no solo reflexionar, sino también compartir nuestras pequeñas soluciones con el fin de que al final todas las soluciones sumen y al final podamos hacerlo. Entonces, ¿qué recursos de ayuda he dado? Pues, Geniali, Asili, Canva, Pitachar. Pero como os digo, y como os dije, en el espacio de ayuda se puede usar cualquier aplicación que veáis. ¿Vale? Entonces, después de cuando ya tengamos nuestro reto hecho y subido a alguna plataforma o algo donde lo podamos compartir, nos vamos a evaluación de entrepares 2. Y sobre todo aquí es muy interesante porque antes incluso de poderla subir, tenemos una rúbrica que nos ayuda un poco a saber qué es lo que sería un excelente trabajo, qué es lo que es un buen trabajo, cómo vamos a la dirección adecuada o si necesitamos seguir trabajando en ello. Como podéis ver, podemos verla incluso exteriormente. Y lo que haríamos es publicar aquí, por ejemplo, el enlace a nuestro reto. Pues, por ejemplo, si yo tengo un blog, pues, por ejemplo, sería blog y peto final. Imaginaros que existe esta dirección. Mirad bien que tengáis los recursos en abierto porque muchas veces lo que hacemos es tener un blog para nosotros en donde vamos escribiendo las cosas y no está público, con lo que la gente no podía guardar. Y le damos a guardar nuestra respuesta. Si le damos a guardar nuestra respuesta es que ya tenemos eso, pero aún así no lo hemos enviado para que las demás nos la corrijan. Entonces, lo demás... Entonces, hasta ese momento lo que podemos hacer es coger y modificar la nuestra tojo. En el sentido de que podemos seguir trabajando en ello, pero ya tenemos ahí la URL de nuestro reto y podemos volver cuando queramos. Bueno, yo, por ejemplo, pues voy a dar a enviar mi respuesta. Entonces, damos a enviar mi respuesta y lo primero que te va a hacer es que te auto-evalúes. Como podéis ver, están los mismos criterios que hemos puesto en la rúbrica que antes os he descrito y encima también tenemos la herramienta de comentarios por si queremos dar alguna notación. Ser críticos, pero críticos constructivos. En el sentido de que está muy bien que podamos hablar de qué cosas faltarían en los trabajos de los demás pero les demos ánimos a que, bueno, que todo es mejorable y que podemos seguir adelante. Simplemente tendríamos que coger, auto-evaluarnos... ¿Vale? ¿Vale? Y después... Imaginaos que yo pongo cosas... Por ejemplo... ¿Dónde estás al azar? Por favor, no me imitéis. Qué buen trabajo, por ejemplo. Y una vez hecho... Le damos a enviarnos. Una vez eso, si os dais cuenta, lo siguiente que nos pide es que auto-evaluemos a uno de nuestros compañeros. El reto consiste en eso, en evaluarnos nosotros después de hacer el reto y auto-evaluar a un compañero. Pero cuantos más compañeros evaluemos, mejor. Por eso también es un poco la prisa de esta gente que yo creo que también les está comiendo un poco la evaluación de la semana que viene y por eso no le está haciendo los retos ya. Entonces, pues sería coger, comentar y pedir. ¿Vale? Una vez hecho esto, que tenemos, vuelvo a decir, hasta, como podéis ver aquí, el martes 16 a las 18 horas UTC, nos va a salir a partir de las 6, 6 y un minuto, le saldrá esto de microcredencial. ¿Vale? Es decir, vamos a poder descargar nuestra insignia. Entonces, damos a microcredencial y damos a consigue tu insignia. ¿Vale? En ese momento seguimos las instrucciones, que simplemente es coger y como podemos ver, escribir nuestro nombre, usuario, descarga tu insignia. ¿Vale? Y por ejemplo, yo como todavía no he autobolado a ningún compañero, me dice que siga trabajando y que necesita al menos el 50% para conseguir la insignia del curso. Así que bueno, simplemente que cuando yo lo hubiera conseguido, aquí ya está, y aquí en lo de consigue tu insignia, me aparecería. Si no estamos seguros de cuánto es el 50%, podemos ver nuestro progreso y nos dirán cuánto de ese progreso llevamos en total. Si es descuenta, en objetivo no hay imputación, pero en ideas claves sí, y en el reto sí. ¿Vale? En fin, volviendo un poco a las redes sociales, voy a aprovechar todos estos tweets que por lo que veo son 14, porque me ha adelantado un montón y a lo mejor estáis escribiendo y tal, por si acaso hay algún tipo de duda. En el sentido de que, bueno. Mira, como aporte, por ejemplo, LLM Información, os dejo una lista de reproducción con videotutoriales y aplicaciones móviles y el uso que he conseguido importante. Muy importante. Celia, por ejemplo, me está escuchando. Hola, Celia. Y mira, por ejemplo, Francisco nos habla sobre que un consejo para hacer a ciertas redes sociales a través del navegador de móvil en lugar de las apps correspondientes que suelen pesar mucho y devorar batería. Claro, ahí estamos con el eterno debate de, vale, me devoran batería, pero también me están devorando datos, ¿no? Porque cuando nosotros instalamos una aplicación también estamos haciendo como unas cookies y una serie de cosas que si le damos eso al móvil, ¿no? Ya tenemos eso. Pero bueno, es una manera de de ver un poco todo eso. En fin, voy a salirme un poco de compartir y vuelvo un poco también a donde estoy yo. Vamos allá. Ahora me veis, ¿no? Bueno, chicos, pues yo pensé que iba a tardar un poquito más, pero la verdad es que se me ha hecho muy, muy, muy cortito. Pero vamos, yo sobre todo quería coger y contaros y aprovechar que aunque tengamos dos días de curso y haya gente que haya hecho retos y cosas así, sigáis participando y sobre todo formando parte de esta comunidad porque yo lo que quería sobre todo es eso, de que no fuera yo la voz cantante si no seáis vosotros también porque yo también estoy aprendiendo aquí. Entonces, pues sin más, daros la bienvenida a este curso porque ya os digo, tenemos dos días y diez por delante, ocho por delante, ¿vale? Porque los NOX son de diez días más o menos en abierto, ¿vale? Y sin más, os voy a recordar fechas. Os voy a recordar fechas que tengo aquí la chuleta para deciros. Las fechas son el inicio de curso fue el día 6, el final para entregar vuestra tarea y también evaluar a nuestros compañeros es del 16 de marzo y luego sobre todo desde el 16 al 19 tenéis tiempo para pedirla. Por lo que sin más, no sé, pues nos vemos en redes sociales, en Twitter, en el hashtag de rendimiento dispositivo digital que todavía no ha terminado, rendimiento DISP, ¿vale? En el sentido de que voy a seguir compartiendo cosas y espero también leeros a vosotros compartiendo esas cosas, ¿vale? Y sobre todo también deciros que tenemos un canal en Telegram para saber un poco sobre el tema de todo lo que está al corriente sobre el marco común de la competencia digital docente. Tenemos también el grupo de Facebook del propio rendimiento dispositivo digital y sobre todo también en ese Pinterest en el que voy a ir subiendo algunas de las cosas que vais haciendo vosotros y que me van llamando también la atención sobre este tema. Por lo que sin más, muchas gracias a todos y bueno, lo dicho, nos vemos en las redes sociales y en la plataforma del curso. Cualquier duda en el espacio de ayuda. Un saludo y hasta pronto.